No puede ser mi hija, no puede estar tan mal. Está bajo los efectos de los calmantes. Dios mío, hija, ¿qué te han hecho? ¡No se me acerque, no se me acerque! ¡No me toques! Ya va, ya va, ya va, soy yo, mírame. Tu papá, Juan Ángel, mírame. Deja que me acerque a ti, hijita, por favor. ¡Pandora! Pandora, Pandora, hija. ¿Qué? Pero, ¿por qué me reacciona así? ¿Por qué me huye? ¿Qué fue lo que le hicieron? Tiene la lidia de persecución y esquizofrenia. Alguien debió hacerle mucho daño. ¿Quién te hizo daño, hijita? ¿Quién te hizo daño, mi vida? Anda. Fue ese muchacho que te secuestró, ese fue el que te hizo daño. Mira, a vos, hija. ¡No me toques, no me toques! Hija, hija, por favor, por favor. ¿Quién te quiere hacer daño? ¿El policía? ¿Él te quiere hacer daño? ¡Es un asesino, un asesino! ¡Me quiere hacer daño, papá! Ya, 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 mi vida, ya. ¡Asesino! Ya, ya, hija, ya. Ese desgraciado me va a pagar el daño que te hizo. Te lo prometo, hijita. Son mucho más importantes de lo que tú crees. ¿Y qué vamos a decir? Que Ariana se hizo la cirugía estética y Pandora se fue de vacaciones. ¿La viste? ¿Hablaste con ella? Sí. La peor de lo que yo creí. Ni siquiera me reconoció. Es que yo te lo dije, yo te lo dije. Ese policía que la secuestró la torturó. Terminó de volverla loca, pues. Eso nada más lo puede hacer una mente enferma, un criminal. ¡Pandorita es casi una niña! Mira, mi amor, eso que hablaste de las vacaciones no es ninguna locura. Yo creo que lo mejor para Pandora es hacerle creer a todo el mundo que ella está fuera del país. Eso no tiene sentido, Olimpia. ¿A dónde se supone que la vamos a mandar? A Suiza, Juan Ángel. Es la única manera de protegerla de ese hombre y darle la tranquilidad que ella necesita. Si no, la vamos a perder para siempre. ¡Ay, Dios mío, qué tragedia! Pero bueno, esto es un problema tras otro. Yo te estaba llamando para decirte que tu mamá había encontrado a Pandora y a Jordi. A mi hermana. ¿Y dónde está la taron para acá? No, tu mamá nos separó, pero a Pandora nadie sabe para dónde se la llevó. No, es que esto no puede ser. Mamá va a tener que decirme dónde tiene a Pandora. Y no te preocupes, Jordita, que yo voy a arreglar esto. ¿Cómo que ustedes mandaron a Pandora a Suiza? Ustedes no pueden alejar a mi hermana de su familia. Lo único que van a hacer es que se enferme más. No, todo lo contrario, Orestes. Los médicos recomendaron que para ella era lo mejor en este momento. En Suiza están los mejores psiquiatras. Bueno, Orestes, mi pana, lo más importante es que Pandora ya apareció. Y que está en buenas manos. Afortunadamente la encontramos a tiempo, porque el hombre ese que la secuestró le hizo mucho daño, la dejó muy mal. No, señor Jordi, no es ningún secuestrador. Él y Pandora se aman. Y usted mandó a Pandora lejos solamente para separarlos. Mira, no te voy a permitir que me sigas diciendo cómo tratar a mis hijos. Además, tú no deberías estar aquí, chica. Esta es una discusión familiar. Me perdona, señora, pero yo me considero parte de la familia y me importa mucho mi prima. Yo estoy de acuerdo con Valentina. Pandora quiere mucho a Jordi. Yo no puedo creer que ese muchacho la haya maltratado, papá. Pero si yo lo supe de boca de Pandora. Ella me dijo que ese muchacho la maltrató. Por eso fue que Olimpia y yo decidimos mandarla lejos. No, es que eso no puede ser. Eh, disculpen, vengo buscando a la señorita Pandora Villanueva. Ella es pieza clave en la investigación de secuestro contra Jordi Rosales. Mi hija Pandora está fuera del país. Está en Suiza, en una clínica. Porque su policía del demonio la dejó tan traumatizada que no tuvimos más remedio. Corete, escúchame. Yo sé que todo esto es una mentira. Yo conozco muy bien a Jordi y sé que él es incapaz de hacerle daño a nadie. Tranquila, Valentina. Todo esto se va a solucionar. Yo personalmente me voy a encargar de presentar las pruebas y una demanda contra ese tal Jordi Rosales porque quiero a ese desgraciado en la cárcel. Pues es lamentable porque la que tiene que acusar es la misma Pandora Villanueva. Creo que ella no ha debido salir del país. Bueno, pero es que usted no entiende. ¿Usted no entiende que mi hermana estaba muy enferma? Bueno, pues entonces lamentablemente habrá que retirar los cargos. Porque si no hay testigo, pues ¿cómo se va a probar el delito? No, 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 no. Eso es una injusticia. Tranquilízate, Juan Ángel. Tranquilízate. Lo más importante es que nuestra hija está bien. Lo que hagan con ese individuo ni me interesa. Hagan lo que les da la gana. No llame más, por favor. Déjame salir de aquí y me voy a volver loca. No, 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 señorita. Todo lo contrario. Aquí usted se va a curar de su locura. Colabora, Pandora, ¿sí? No me hagas llamar otra vez a los enfermeros. No, no, no llame, por favor. Yo hago lo que usted me diga. Mejor así. Doctor, aquí traje otra ampolla de sedante. Perfecto, señorita. ¿Me ayudo, doctor? Sí, cómo no. Ay, doctor. Ay, doctor, disculpe que insisto otra vez con lo mismo, pero... Eso no es como mucho, doctor. Señorita, ¿se puede saber cuándo fue que usted estudió medicina que yo no me enteré? Pandora, descúbrete el brazo. Vamos. Es poquito. Deme algodón, señorita. Pandora. Ay, no, no, niña, lo vas a matar. Quédate quieta, Pandora. No. Quédate quieta, Pandora. Ustedes son los que se van a quedar quietos. Porque yo me voy a ir de aquí. Y si no me dejan, le clavo esta inyectadora ya. Ay, no. Quédate quieta, Pandora. ¿Qué pasa? No te puedes meter en un gran lío, ¿oíste? Pues no me importa. Yo voy a salir de aquí y voy a hacer lo que sea para conseguirlo. ¿Qué estás esperando? ¡Abre la puerta! Tú no quieres hacer esto, muchachas. Mira, cálmate. Aquí te vamos a ayudar, te vamos a cuidar. Tú vas a estar bien, seguro, pero... Además, tú no vas a llegar muy lejos, muchachita, ¿oíste? El hospital está lleno de guardias de seguridad. Sí, pero ustedes piensan que yo no estoy hablando en serio. Está bien. Ya les voy a demostrar que soy capaz de todo. ¡Ay! ¡Ábrele la puerta! ¡Esta condenada me va a matar! ¡Me clavó en la yugular la inyectadora! ¡Ay, doctor! ¿Pero cómo voy a dejarla salir así, doctor? ¡Porque abres la puerta! Recuerda que soy una loca, una esquizofrínica paranoica. Solo me falta empoderar este líquido para dar una dosis de su propia medicina. ¡Ábrela! ¡Ábrele la puerta ya! ¡Qué bien! ¡Vamos, camina! ¡Ábrele! ¡Mira acá! ¡Ábrele la puerta ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dónde está por allá! ¡Vamos! ¡Que ustedes vayan a nosotras! ¡Que ustedes traigan los pisos de arriba! ¡Rápido! ¡Opúrense! ¡Mira, tírenme! ¡Tienes que ayudarme! ¡Alguna de estas puertas tiene que estar abierta! ¡Ay! ¡Ay, mire! ¡Que no me vean! ¡Descubrí! ¡Que no me vean! ¡No! ¡Me descubrieron! ¡Vamos, vamos! ¡Búsquenla por todos los pisos! ¡Esa condenada tiene que aparecer! ¡Vamos, Inectos! ¡Apúrense! ¡Muébrete! ¡Un teléfono! ¡Un teléfono! ¡Yo tengo que avisarle a alguien! Franklin, tú eres el único que me puede ayudar. ¿Que Pandora se fue para el exterior? ¡Embuste, pana, embuste! ¡Mi hija no se va para ningún lado sin mí, Franklin! Eso fue lo que le dijo limpia al comisario Pantoja, Jordi. Pues entonces le vio cara de poseta, hermano. Porque lo que le mandó fue ese... Jordi, no hables así. Sea verdad o mentira que esa chama se fue de viaje. Tienes que olvidarte de ella, hermano. No puedo, Franklin. Yo no puedo hacer eso, pana. ¿Usted no se da cuenta que yo llevo a esa mujer en el corazón y la mente como un tatuaje, pana? Hazme caso, Jordi. Y tiene que darle gracias a Dios que esa chama se fue de viaje. Bueno, porque así no hay acusación en tu contra, pana. Pero si yo no hice nada malo, Franklin. Yo lo que hice fue salvar a Pandora de las manos de la Macaureli que tiene por madre. Jordi, tienes dos semanas de suspensión, pana. Y si sigues escamoso, vas para la tercera. Entonces el caso está cerrado. ¿Estamos? Tranquilo, pana. Si no me quiere ayudar, pues está bien. Pero se lo advierto, jefe. Yo voy a mover cielo y tierra para encontrar a mi chama. Se lo estoy diciendo. Pensión, Gabor. ¿Quién habla? ¿Pano? Jordi, mi amor, estás vivo. Pandora, mi amor, ¿dónde estás, mi vida? Pandora. Dios mío. Me descubrieron, me descubrieron. Pandora. Pandora, ¿dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi vida? Háblame, por favor. Estás vivo, mi amor. Pero ahora no puedo hablar. No puedo hablar ahora. Franklin es ella. ¿La oíste, Franklin? Insítele, insítele a que te diga dónde estás. Mi amor, ¿dónde estás, mi vida? Háblame, por favor, háblame, porque si no, no te puedo ayudar. ¿Cómo que no la encontraron? ¿Cómo que no la encontraron? No, no aparece por ninguna parte. No, pero eso no puede ser. Es imposible. No, señor, Jordi. Ayúdenme, sácame de aquí. Por favor, eso no viene. ¡Sálvame, señor, no lo sálvame! ¡Cállate! Mi amor, ¿dónde estás, mi vida? Dime dónde estás, Pandora. Pandora, dinos dónde estás. Sácame de aquí, estoy encerrada. No la dejan, Franklin, no la dejan. Aquí se escucha que está peleando con alguien. ¡Suéltala, desgraciado, suéltala! Tú pensabas que te ibas a escapar, condenada, ¿no? Cortaron la comunicación y son malditos, Chulo. Malditos, desgraciados, Franklin. Si a mi venenito le pasa algo, yo mato a esos desgraciados. Nos mato, Franklin, nos mato. No, no más. Ay, chico, yo sé que tú extrañas a Pandora igual que yo. Pobrecita, se debe sentir muy sola. Igual que tú, mi lindo. Ay, pero tranquilo, que yo te voy a cuidar. Y juntico vamos a esperar que llegue Pandora. Porque yo sé que ya va a volver. ¿No viste? Ay, 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 chico, ¿qué pasó? Buenas noches, señorita bonita. ¿Y eso qué te pasó en la mano? ¿Vas? No, 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 nada. ¿Te parece que, no sé, Domás se puso así como, ay, como agresivo?